Y llegó la Navidad amigos televidentes, falta muy poco pues para llegar a esta época del año que nos gusta a casi todos, no solamente a niños sino pues emociona a toda la familia. Y el centro comercial Real Plaza pues hizo un concurso de esferas navideñas en donde pues los artistas más representativos arequipeños, al decir artistas me refiero a niños, a jóvenes que querían plasmar su arte. Ellos tenían que diseñar unas esferas navideñas las cuales pues dentro de un concurso donde un jurado iba a elegir a una, pues esta una, esta esfera navideña iba a ser pues la esfera ganadora que vaya a ser el tema de la decoración del centro comercial Real Plaza. Nosotros queremos, quisimos ir a compartir con todo el público participante de esta expectativa y hemos visto como en Arequipa y en realidad en todo el Perú queremos la Navidad. Nos encanta, es una época del año preciosa, así que amigos televidentes en el siguiente informe conoceremos a los participantes, conoceremos las esferas, la temática que han preferido ellos y por supuesto conoceremos al ganador. Vamos a ver. En nuestra incursión del día de hoy estamos en el Real Plaza, un centro comercial realmente muy fabuloso y a ver, ábrete la toma mi querido hermano, que tenemos a nuestro costado, tenemos un símbolo muy representativo de la Navidad, que son las esferas de Navidad. ¿Por qué? Porque el día de hoy vamos a llevar a sus hogares un concurso muy especial, que es el primer concurso de esferas navideñas, cuyo premio es mil soles. En este informe vamos a entrevistar a los jurados, vamos a entrevistar al gerente de este centro comercial que está realmente genial. Y nosotros seguimos cubriendo todas las incidencias de este primer concurso de esferas navideñas, ¿verdad mi querida Sol? ¿Verdad mi querido Claudio? ¿Cómo estás mi hermano? Exactamente, quiero saludar primero a los amigos de Nuevo Día Magazine, aquí estamos muy contentos, celebrando ya las puertas de la Navidad y en este caso con la premiación de estos lindos trabajos que son las bolas navideñas. Exactamente, es que ya estamos en temporada navideña, ¿quién lo iba a pensar verdad? Este centro comercial, el Real Plaza ya está iniciando su temporada de esta fecha tan hermosa con ese concurso. Estamos también participando de este evento que refleja el sentir de la Navidad ya en Arequipa, que ya se está viviendo en las calles. Exactamente, eres el jurado mi querido Claudio. Así es, un trabajo un poco complicado, como verán los trabajos son muy buenos y se han utilizado muchas técnicas, la creatividad realmente rebalsa y se aprecia en cada trabajo. Perfecto, y justamente tenemos aquí a una de las artistas que es nuestra querida Sol, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Solamente bien? ¿Tranquila, nerviosa? Sí, un poco nerviosa. ¿Sabes mi amor? Pórtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué, Santa Claus llegó. Yo les voy a presentar a un amigo de la casa, señor José, ¿cómo está? Un gusto tenerlo aquí en el programa. Muchas gracias, maestro, por venir, a ustedes, a la gracia por visitarnos a este primer concurso de feras navideñas que estamos organizando aquí en el Real Plaza. Es que ya se inició la temporada navideña, ¿verdad? ¿Quién le iba a decir que ya está pasando cada vez más temprano, pero el Real Plaza siempre poniéndose al día con todos estos eventos? Exactamente, bueno, nosotros siempre iniciamos campaña desde el mes de noviembre, ya hemos, como pueden apreciar, hemos empezado a hacer la instalación navideña y hemos preparado este concurso, un concurso artístico, que trata de poder convocar a los artistas, no solamente artistas reconocidos, sino también en público en general, para que puedan participar de esta idea que hemos realizado y que ha tenido muy buena convocatoria. Exactamente, hemos ido ya checando, incluso entrevistando a parte del jurado, ¿cuáles son los premios? Bueno, el ganador se lleva mil soles, aquí hay cash cash, hay cash cash. Yo veo a mis espaldas, allá específicamente, que hay un árbol gigantesco, ¿cuándo va a ser el encendido de este árbol? ¿Y qué artistas van a venir para el mismo? ¿Y si los podemos tener también en ATV Sur? De todas maneras, están todos cordialmente invitados para la inauguración de nuestro árbol navideño, que es este 29 de noviembre, a partir de las 6 de la tarde, viene Carolina Cano, una actriz bastante conocida, a Bruno Asensio también viene, cuatro invitados, ¿no? Exacto, estamos totalmente preparados, los invito para que puedan venir este 29 de noviembre, a partir de las 6 de la tarde, que no se lo van a perder. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Qué bonita tarde la que estamos viviendo aquí en el Real Plaza! Vamos a presentar a Verónica. Verónica, ¿cómo estamos? Bien. ¿No? Pero ese bien, no me suena un poco convincente. ¿Cómo estamos? Estoy bien, pero cansada. Cansadita, que es muy diferente, ¿verdad? Hasta tus manitas reflejan que todo el día has chambeado en esta preciosidad de bolita que tenemos ahí, ¿verdad? Claro. ¿Qué significa? A ver. Bueno, yo quise representar en la... en esta guirnalda, la ciudad de Arequipa. La ciudad de Arequipa. Y enfatizarme más en la noche buena, como la celebramos acá en la ciudad, llena de luces, llena de colores. Es una Navidad más arequipeña, más characate, entonces. Exacto, exacto. Ah, perfecto. Es lo que quería reflejar. ¿Hace cuánto tiempo, este... ya vienes realizando este tipo de trabajos? Bueno, yo estoy estudiando arte. Ajá. Sí, estoy estudiando pintura. ¿Ya? Y ya pues voy por el cuarto año. Cuarto año. ¿Y cuánto tiempo te demandó realizar esta bolita? Todo el día. Todo el día. Y el ganador... Sué... Wilfredo Quintazzi. Un aplauso, por favor. Wilfredo, ¿cómo estás? Felicitaciones, gracias por participar con nosotros. A ver, tenemos ya el cheque al Gash Cash. Sí. Aquí está tu premio. A ver si entre todos, Claudio, también me ayudas. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y nosotros tenemos al ganador aquí en Ate de Sur, en Nuevo Día Magazine, señor Wilfredo. ¿Usted está feliz? Claro, feliz. ¡Contento! Definitivamente. Ajá. ¿De cuál es el premio? A ver, vamos a leer. Dice, Wilfredo Quintazzi Osorio, mil nuevos soles. Sí, sí. ¿Qué va a hacer con mil nuevos soles? Bueno, pues lo gastaremos en Navidad. Lo gastaremos en Navidad, dice. De repente con ella y conmigo lo podemos gastar también. Pero que no, por ser una planta, la única. Sí o no, que comparta con nosotros el premio. ¿Con todo? Por ser una. Ya, ve. Claro, definitivamente. ¿Qué es el trabajo que usted ha presentado? Sí. Ah, sí, sí. Explícanos a grosso modo, ¿qué significa? La Navidad en los cuatro lados está representada la Navidad. Por este lado está el Papá Noel. Papá Noel, las velitas. Las velas, las campanas del nacimiento. Eso es lo básico en la Navidad. Entonces agradezcamos al Real Plaza, gran centro comercial, que hace este tipo de actividades, ¿verdad? Claro, sí. Agradezco al Real Plaza por el premio que me ha dado y gracias a ellos he participado y he ganado. Y no nos presta su cheque. ¿Por qué no? Sí, me lo puedo llevar su cheque. Claro, claro. Tú dices, yo me llevo el cheque. Gracias. Lucía Preciosa, ayúdanos un poquito. ¿Se vienen eventos fabulosos? Hola, Javi. Sí, se vienen. Bueno, acabamos de salir un evento súper importante que ha sido nuestro pintado de esferas navideñas. Y como saben que estamos en todo el tema de la Navidad, uy, ahora se nos vienen cosas súper lindas. Así que en realidad el 29 de noviembre vamos a tener un día súper especial que quiero hacer una invitación especial a todos porque vamos a tener el Día del Encendido del Arroyo. ¿En serio? Vamos a tener un coro navideño. Vamos a tener todo el Papá Noel, todo. En realidad va a ser un día súper lindo para compartir con mucha gente el gran encendido de nuestro árbol navideño. Hagamos la invitación entonces oficial para que todo el público arequipeño, toda la macro región sur del Perú y aquellos televidentes que nos ven a nivel nacional se den una vueltita por aquí por Arequipa, visiten Real Plaza y puedan conocer absolutamente todo de este gran centro comercial. Quedan totalmente invitados todos a visitarnos el centro comercial. Tenemos muchas sorpresas, eventos como el que hemos tenido el día de hoy de Pintado de Feras, el encendido del árbol y muchas, muchas sorpresas para toda la gente que nos quiera venir a visitar, descuentos, premiaciones, etcétera. Perfecto, gracias Lucía, estaremos visitándote entonces muy prontito. Perfecto, Jaime, esperamos. Gracias. Muy bien amigos de la leyentes, han visto el talentazo de ocho arequipeños que han sido los seleccionados, pues hemos visto que han hecho esferas con motivos arequipeños, han hecho esferas, pues cada uno tenía que representar en esta esfera qué significaba y qué simboliza la Navidad para todos ellos mismos que la esfera ganadora, pues estuvo unas imágenes por supuesto en nacimiento de la Virgen San José y niño Jesús, tenía Papa Noel, tenía la vela, tenía las campanas, así que amigos televidentes hemos visto cómo no es necesario ser un artista consagrado para demostrar tu talento y ahí estamos viendo a los ganadores y por supuesto con nuestro auspiciador en el Centro Comercial Real Plaza que siempre tiene actividades para todos nosotros y bueno, desde aquí, desde nuestro programa vamos a hacer un agradecimiento especial a nuestras cámaras, a nuestro amigo Juan Carlos, él es del área de prensa, Javi, Jan Carlos que nos acompañó, nos acompañó, Jan Carlos gracias, besos y cariños para ti. Amigos televidentes, vamos a hacer una pausa comercial pero vamos a regresar con mucho más, esto todavía empieza hoy lunes, tenemos temas interesantes para compartir con todos ustedes, sobre todo nuestro bloque nutricional, así que ustedes van a tener que ya, van a poder utilizar nuestras redes sociales para que puedan hacer sus consultas y su participación, también vamos a tener nuestras líneas telefónicas disponibles, hacemos una pausa comercial, volvemos. Exactamente, 25, 25, 25, 59, 90, 60 y al volver todo lo que tú debes saber sobre la importancia de los antioxidantes en nuestra alimentación diaria, ya lo sabes.